Leyenda O, Leyenda O. Poco pa' el alcohol, pensando en ti me emborraché. Lo siento, puti, pero perdóname, estás en mi fantasía. Pero estuve con ella. Porque yo no te sentía. No te voy a decir que no. Nuestra ella se murió. Yo no te sentía. Con más daño que la i, con más de ella se vació. Yo te lo he hecho hasta el día. Bebé, no me gustó, me gustó, me gustó. Yo te lo he hecho hasta el día. Con tremenda aborrección. Confición, con posición. Te lo he hecho hasta el día. Con ella de amor y. Con ella de amor y. Te lo he hecho hasta el día. Ella me sentía como nunca, como nunca me sentí contigo. No tengo respuesta a tu pregunta. Solo sé que aquella noche sacó conmigo. Y empezamos a salir en el cuarto, en la cocina y en la escalera. No, ya lo mo me papás sentí. Un aplauso conmigo. Det Fuerte de que no me vampiro Gua. Perdóname. Esta es mi fantasía. Cuándo me fué cargas. Cuándo nos cuento. Desde las noches a estas días. Cuándo nos cuento. updated. Me gustó, me gusto, me gusto. Desde las noches a estas días. TEMENDA CORRECIÓN POSITO, COMPOSIÓN Y DESDE LA NOCHE A TÁS DÍA DESDE LA NOCHE A TÁS DÍA Hicimos súper ricos y volvimos a hacerlo Después que terminamos volvimos a hacerlo Nadie se ha cansado y vos mismo haces lo. No sé qué me pasamos. Y todo era perfecto. Bebé, todo era perfecto. No se lo dije a Tegano. No se lo dije a Tegano. El hombre de la madre. Papá, 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 papá. Bip, 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 bip. Habla de las noches hasta el día. Vamo, vamo. Bip, 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 bip. De verdad me gustó, me gustó. Desde la noche hasta el día. Tremenda corrección, posición por posición. Desde la noche hasta el día. Ay, mira cómo es que soy así. Con mi amor, mami. Con mi amor, no. Desde la noche hasta el día. No dije el lodo en el quimito. No dije el lodo en el quimito.